Yo le amamos eso hasta con la lengua de los tenis I'm so fly I'm the nigga with the chill, you love to smoke I'm so fly I'm the nigga with the chill, you love to smoke Tú me conoces a mí, tú sabes que es lo que es conmigo No te pareo ni cagueo, baja la gatillo No me encaquillo, pa' ser más de los bolsillos Demasiado brillo, mire mujeres parejo